Estamos con Carla, bienvenida, qué alegría tenerte aquí y a nuestra representante también. Se viene el Festival, señores, del Chivo Morreño. A ver, cuéntame. Sí, claro que sí. Estamos invitando a todos ustedes para que vengan a esta sexta edición del Festival del Chivo Morreño en la Parroquia del Morro, del Cantón Guayaquil. Oye, ¿cómo nace eso? Me encanta. Aquí sabes que siempre nosotros estamos cultivando el amor hacia los emprendedores, especialmente ahora a la mujer que está trabajando, a la mujer rural, a la mujer que se esfuerza. ¿Cómo nace? ¿Quién es la iniciativa? Bueno, esta iniciativa comenzó justamente en Campo Alegre. Es uno de los barros que tenemos allá en la Parroquia del Morro. Y el seco de Chivo es nuestro plato emblemático. Entonces, siempre era como que, bueno, ¿quién tiene el mejor seco de Chivo? La vecinita, ¿verdad? Angelita. Claro, claro. Entonces, de ahí nació. Bueno, de ahí nació. Bueno, ahora sí hagamos un festival en donde vamos a tener un concurso que ha crecido. Comenzó con 10. ¿Y ahora? Vamos a tener más de 20. Perfecto. ¿Cuánto es la invitación? Cuéntame. Bueno, va a ser este sábado, 23 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde y en el barrio Campo Alegre, que está justamente en el ingreso de la Parroquia del Morro. Bueno, yo me tengo que ir a probar lo que hace Angelita porque tiene unas manos maravillosas. Además de las mías, le pone filtro a los celulares, ¿verdad que sí? Porque nos tomamos una foto. Bueno, ya saben, la invitación está hecha, pero ahora vamos con buen ritmo y un buen menú porque se viene el festival en el Morro. Y aquí estoy con Liliana Flores, que nos viene a contar un poquito más acerca del apoyo que le está dando el Ministerio de Turismo para que la gente pueda disfrutar no solamente de estas delicias, sino que también pueda conocer un poquito más acerca del Morro, ¿verdad? Exactamente. Buenos días a nuestros televidentes y desde el Ministerio de Turismo estamos apoyando este evento, este fantástico festival que por sexta edición se lleva en la Parroquia del Morro. Se va a desarrollar. Como ustedes pueden ver aquí, estos platos, una delicia. Con este animal, el chivo, pueden elaborarse diferentes platos, como es el seco del chivo, la tonga del chivo, la lasaña de chivo. Ajá, eso me llamó la atención. Entonces, varios platos, sí, exactamente, hechas justamente de manos de mujeres que están súper preparadas para esto, mujeres emprendedoras, mujeres de la zona rural que se han puesto a trabajar y justamente el Ministerio de Turismo está apoyando esta actividad, este tipo de turismo rural para él seguir fortaleciendo justamente este sector en el país. Así que no solamente el chivo es el protagonista, ¿no? También tenemos aquí un pan que es hecho a leña, tenemos los famosos roscones rojos. También hay definidades de... ¿Qué es esto? Cuénteme esto. Eso es... ¿Moringa? Moringa. Es un antioxidante. Ah, súper bien, claro. Tiene miles de... Propiedades. Exactamente, sí. Uy, increíble. También lo encuentran en el Morro, así que no piensen que el Morro es solo chivo. No, 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 hay más variedad de platos, hay dulces y hay cosas muy, pero muy ricas. No, no, definitivamente todos los caminos conducen este sábado 23 a la Parroquia del Morro a disfrutar de esta sexta edición del festival. ¿Comes chivo? ¿Has comido chivo? Me encanta, me encanta. Perfecto. Ah, muy bien, hasta aquí. Aquí hay que estar. Muy bien, muy bien.